Hola, soy Laura Sánchez para Terra Colombia. En este video les voy a enseñar a hacer este maquillaje super lindo para las épocas navideñas el 24 de diciembre o el 31 de diciembre. Comienzo con una base para la piel, esta es Clarins, y la voy a poner en toda la cara con los dedos, esto va a ayudar que nuestra base de color se vea mucho más natural y que dure mucho más tiempo. Ahora uso mi base Revlon Color Stay, mi color es 180, y la pongo con la ayuda de una brocha para base, la voy difuminando en toda la cara. Ahora con polvos Material Girl de Benefit los voy a poner en toda la cara también con una brocha Kabuki para sellar la base y evitar que brillemos. Ahora para los párpados voy a usar Urban Decay Eyeshadow Primer, esto es una base para los sombras que evita que se nos corran y se vean más bien los colores. Ahora una base en crema dorada, esta base me encanta porque es super pigmentada y como es en crema podemos poner luego encima otro color parecido y va a quedar mucho más fuerte. La estoy poniendo con la ayuda de una brocha en el párpado móvil, pero si quieren también pueden hacerlo con el dedo anular. también pongo en la esquina interior del ojo para darle un poquito de luminosidad look. Ahora voy a usar mi paleta Naked Toast de Urban Decay con colores super lindos y super naturales y me voy con el segundo color que es un poco dorado parecido al de la base y con ayuda de una brocha lo voy poniendo sobre el color en crema que puse. Como les digo esto ayuda mucho a que la base se fije más. Ahora voy a poner otro color, este es un color oscuro, pueden usar uno café para definir el contorno. Se hace entre el párpado móvil y el hueso de la ceja donde se encuentra como un espacio. Repetimos lo mismo para el otro ojo y ahora con una brocha para delinear voy a usar un color en crema, también una base, un delineador, este es de MAC y es de un color morado oscuro. Voy a empezar a crear más o menos un delineador en forma de ojo de gato que es el que va puntudo hacia afuera y lo voy a hacer grueso porque quiero que se note mucho, ya van a ver por qué. Van definiendo con mucho cuidado la línea, la van perfeccionando mientras van pintando y no se preocupen tanto por rellenarla porque ahora lo que voy a hacer es usar este pigmento MAC, es brillante y es color parecido al delineador y lo estoy poniendo encima para que se agarre muy bien al delineador y no se me caigan las escarchitas que tiene la cara. Después limpiamos con la misma brocha y defino abajo con el mismo pigmento, me encrespo las pestañas y aplico dos capas de pestañinas, estoy usando una Lancome, así vamos quedando con los ojos, se ve súper lindo y súper navideño sin tener que usar rojo con verde. Vamos con un robot, este es este Lauder y una brocha angular y lo voy a poner en los pómulos, llevándolo un poquito hacia arriba para darle un poco más de drama, esa forma del delineador que hicimos. Igual al otro lado. Ahora vamos con los labios, decidí usar un brillo no tan fuerte, entonces es un color medio natural pero tiene tonitos dorados que se me hace que se ve divino con las sombras que usamos y con todos los colores de los ojos. Lo ponemos y bueno así fue como quedó el maquillaje, los ojos, la boca, la piel y este fue todo el look, si quieren saber también cómo hice este peinado no se pueden perder el próximo tutorial con Terra, tienen que estar muy pendientes, chao.